En Colombia empieza a haber preocupación por cómo está evolucionando la economía. Hay un tema central que es la inflación. La inflación sigue en niveles muy altos, sigue en niveles de dos dígitos. Ya es de los pocos países de América Latina que queda con una inflación de dos dígitos. Es verdad, se está desacelerando la inflación como en la mayor parte de América Latina, pero continúa, insisto, en un nivel de dos dígitos. Pero lo que más preocupa ahora es que por primera vez en dos años registró una evolución negativa de la actividad del Producto Bruto, que cayó en abril 0.78%, casi un 1% en el mes de abril. Vamos a ver la evolución en los últimos dos años de lo que fue la economía colombiana. Por supuesto, ese 25 que ves en abril de 2021, que es una cifra exorbitante y que tiene que ver con el rebote de lo que fue la pandemia. Está comparándose siempre el crecimiento anual, es decir, la comparación de un mes con el mes del año anterior. Pensemos, abril 2020 todo estaba absolutamente cerrado, por lo tanto, la economía se había colapsado completamente en esa primera parte de 2020. 2021, cuando ya empezaban a abrirse y a reanudarse las actividades económicas, fue un rebote esencialmente impactante, pero porque también había sido impactante la caída anterior. Después hay una tendencia que muestra números en torno al 5, al 10%, y que sobre todo marca una desaceleración importante desde junio-julio de 2022, es decir, desde el último año, hasta llegar a este dato negativo de 0,78%, que, bueno, puede tener muchas razones. De eso vamos a estar hablando con María del Pilar López Uribe, que es economía y profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. María del Pilar, ¿cómo le va? La salud acá, Darío Mirra. Darío, muchas gracias por la invitación, todo muy bien por acá en Colombia. Bueno, ¿qué está pasando con la economía colombiana? Bueno, los datos recientes que publicó el Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia eran un poco una cifra que estábamos esperando, o sea, los datos de desaceleración económica se estaban esperando que sucedieran este año como resultado, entre varias cosas, principalmente de una transmisión que se está dando de altas tasas de interés en la economía y de menores precios de petróleo. La economía colombiana este año va a seguir disminuyendo, o eso es lo que estamos esperando, desacelerándose, pero debemos, digamos, igual esperar para ver qué es lo que va a pasar con las tasas de interés, cuáles son las decisiones del Banco de la República, y esas decisiones de la tasa de interés están atadas a los próximos números que veamos de inflación en los próximos meses. La inflación viene, corréjame María, si me equivoco, viene a la baja en los últimos meses, a pesar de que sigue en un nivel alto, o no tanto. O sea, viene a la baja, el último mes empezó, digamos, el último mes empezó a descender, pero todavía es muy temprano para decir si es realmente una tendencia. Ah, perfecto. Y ahí la importancia de esperar a las decisiones del Banco, porque asumimos que apenas se vea que es tendencia, ya el Banco puede empezar a tomar medidas para, digamos, sobre la tasa de interés, pero por ahora es todavía muy temprano para decirlo. Claro. Hay noticias positivas, pero es temprano. Claro, claro, porque una de las cuestiones es cómo juega acá la política, porque Petro celebró ya como si fuera una batalla ganada el dato positivo de la inflación del último mes. Claro, digamos, obviamente es importante mostrarlo porque veníamos con una tendencia al alza y además unas cifras que no veíamos desde hace varios, varios años. Entonces había mucha preocupación y obviamente la inflación, nuevamente, esto está, lo que se refleja una de las grandes consecuencias es el aumento en las tasas de interés, más todas las consecuencias implícitas sobre un resto de incertidumbre. Entonces, claro, es de celebrar, pero creo que es todavía muy prematuro para cantar victoria. Ahora volvemos a lo que pasa con la actividad económica. Quiero seguir con el tema de la inflación porque evidentemente están muy relacionados uno con el otro. ¿Por qué a Colombia le está costando más que a otros países? Saco acá de análisis a Argentina y Venezuela, por supuesto. ¿Por qué le está costando más que a otros países? Porque Chile, por ejemplo, ya está con una inflación del 8% anual, digo, y viene ya desde hace unos meses más con una tendencia a la baja. Ni hablemos de Perú, de Ecuador, de otros países, digo, de la región que parece que pudieron contener antes este proceso. Yo te puedo dar tres razones. Número uno es que el Banco de la República, el Banco Central, reaccionó un poco tarde al aumento en las tasas de interés y eso implica que también, digamos, el impacto de aumentar las tasas de interés sobre la inflación se va a retardar un poco. Número dos, algo que nosotros experimentamos, que ningún otro país de la región experimentó, fueron unos que haya más evidencia de esto, del mismo Banco Central, es unos paros nacionales en el 2021 que realmente impactaron, digamos, el tema de escasez y de oferta que tuvo un impacto sobre inflación. Y número tres, hay un tema de tasa de cambio que ya se está transmitiendo sobre la inflación, un poco asociado tanto a factores externos, pero también a factores internos. Todos esos anuncios sobre poca estabilidad jurídica, sobre una cantidad de incertidumbre, temas de petróleo, temas de minería que pueden impactar el recaudo del gobierno nacional, le pega a la tasa, le pegó fuertemente a la tasa de cambio, como el año pasado, mucho más al peso colombiano que a otras monedas de la región. Y eso obviamente tiene un efecto que se transmite hacia la inflación. Y adicional, añadiría un cuarto, que es un tema preocupante ahorita, y es el tema del subsidio al precio del petróleo. En este momento el gobierno creo que acertadamente está eliminando este subsidio, lo que inmediatamente se traduce en un aumento en el precio del petróleo, que también afecta a costos de transporte. Creo que era importante porque esto era un hueco que se estaba armando, pero pues creo que el momento en el que se está haciendo es un poco crítico. Y esta cierta incertidumbre política que se está viviendo, o las dudas que pueden tener algunos agentes económicos respecto del rumbo del país, a partir de todas las reformas anunciadas que no terminan de materializarse, pero que el presidente dice las vamos a conseguir igual, con fuerza en la calle y demás, ¿puede afectar directamente el crecimiento, digo, por ejemplo, desalentando eventualmente alguna inversión? Sí, claro, eso ya está pasando. Ahora, el choque fue mucho más fuerte apenas se hicieron los anuncios, y eso se transmitió también tasa de cambio, digamos, y la tasa de cambio refleja un poco de esta entrada o salida de capitales y de inversiones. Pero, digamos, ahoritica creo que el mercado ya está un poco descontando, que hay una cantidad de anuncios que no, digamos, que en la práctica no se van a implementar y no se están cumpliendo. Entonces, creo que cada vez esto puede tener un menor impacto. Pero, claro, al final, digamos, decisiones, por ejemplo, reformas que se están intentando empujar en este momento, que se estaban intentando impulsar en este momento en el Congreso, que claramente van a aumentar la reforma laboral que recientemente se tumbó, que afectaba directamente el empleo y los costos laborales y la generación de empleo. Y eso, obviamente, temas de impulso de crecimiento, otras como la reforma pensional, que afectan directamente el hueco, digamos, el hueco de gasto, de gasto pensional del gobierno y en temas de fondos privados. Todo eso indirectamente afecta, puede afectar, digamos, qué tan atractivo, qué tan atractivo somos para inversionistas, que va más allá de las simples palabras de anuncios un poco extremos que el presidente a veces hace. Ahora, más allá, digamos, de la percepción que haya sobre las medidas anunciadas por Petro, la economía colombiana, hasta la pandemia, digo, porque obviamente la pandemia marca un antes y un después y rompe todos los esquemas, pero hasta la pandemia, ¿venía creciendo de la manera y al ritmo que tenía que crecer? ¿O ya en ese momento eran necesarias ciertas reformas que permitieran un crecimiento más robusto, que permitiera, por ejemplo, también sacar a más gente de la pobreza? No, la economía colombiana, digamos, en general a lo largo del siglo XX tuvo crecimientos positivos, pero no muy altos. Nosotros, a diferencia de otros países, tuvimos muy pocos años en el siglo XX de crecimiento, pero tampoco tuvimos muchos años de gran, gran crecimiento. Tuvimos crecimiento promedio un 3%, 3% anual. Ahora, ¿qué pasa? Claro, estas reformas eran, la pobreza se estaba reduciendo sustancialmente, habían varios programas que estaban impulsando esta reducción, muy, muy positivo. Pero lo que sí era cierto es que incluso antes de la pandemia, el gasto del Estado estaba creciendo a un ritmo mucho más rápido que los ingresos y eso tenía que corregirse y se tiene que seguir corrigiendo porque todavía no se ha corregido estructuralmente. Entonces, eso se acentuó mucho más durante la pandemia porque el recaudo, digamos, se reduce y el gasto se aumenta sustancialmente. Pero, digamos, la tendencia antes de pandemia era un gasto que estaba creciendo a una tasa más alta que lo que estaba creciendo el ingreso, el recaudo del gobierno. Lo que, de una u otra manera, señalizaba que se debían impulsar reformas. Reformas, por ejemplo, tributarias. En temas de otro tipo de reformas, creo que las reformas que el gobierno está intentando impulsar son reformas que se necesitan en la base, pero que la manera como se están aproximando creo que son erróneas. Una reforma laboral se necesita, nosotros tenemos 60% de informalidad en el mercado laboral. Hay muchos problemas en el mercado laboral, claro que se necesita. ¿Que esta es la adecuada? No creo que sea así. La reforma pensional claramente se necesita, el gobierno está subsidiando a los más ricos, es el gasto más regresivo que existe en este momento. Pocos colombianos y colombianas están pensionando y los que se pensionan son pensiones en su gran mayoría altas y con altos subsidios del Estado. Claramente regresivos se requería. Y una reforma a la salud, digamos que también, y en esto me abstengo a dar muchos comentarios porque no conozco el trasfondo, una reforma a la salud también es necesaria, pero creo que las tres aproximaciones por parte del gobierno son equivocadas, a pesar de que son reformas que se necesitan. Clarísima María, muy clara. Gracias por este tiempo con niños. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.